¿Qué tal? Pues estamos aquí en San Juan de los Lagos, estamos con mi jefecita chula, María de los Ángeles. Amá, ¿cómo está? Bien, bien. Y bueno, vamos a hacer un... me va a enseñar, me va a explicar para ver si yo también le puedo aprender y ayudar a hacer un platillo típico de cuaresma, que es un postre que son... es la capirotada. Entonces, pues vamos a ver con qué se hace y de qué manera se debe de hacer, porque aquí en la zona de los Altos, en San Juan de los Lagos, pues se hace distinto a cómo se maneja en otras partes del país, sobre todo por cuestiones como el pan de capirotada. Entonces, vamos a ver primero los ingredientes y el proceso. Un paquete de pasas estas, un paquete grandecito de coco, otro paquete grandecito de cacahuete sin sal, una barra de mantequilla, un queso, y los 800 gramos de piloncilla, 800 gramos de piloncilla. Que se ponen a hervir en agua con canela. ¿Cuánto le puso de canela? ¿Fueron dos litros de agua? Dos litros de agua con... pues no sé, es acumulado los rollitos así, un rollito grande, y los de la mitad, que es bastantita canela. Pues, por ejemplo, este es el dulce de piloncillo, que se encuentra en cualquier mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo primero aquí? Poniéndole unas tortillas a la cazuela para que no se pegue el pan en los lados. Es pan especial hecho para capirotada. No sé qué ingredientes le pongan. ¿Cómo a qué pan se parece? Un poco al... pues en el francés, al bolillo. No está dulce ni está salado. Este nomás lo hacen aquí, en el estado de Jalisco, y este parece ser aquí abajo, en San Juan. Con 10 panes voy a hacer la cazuela llena. Sale bastante, como para unas 10 personas. Este pan es mejor que el bolillo. El bolillo es para hacerlo más bien en rebanadas y lo doran. Y yo no lo doro, sino que le pongo mantequilla. Ahorita que le esté poniendo el pan, vas a ver por cómo le pongo mantequilla rebanadita también para... Y luego en esa tanda de mantequilla le pongo pasas, le pongo cahuates y le pongo queso. Vamos a poner esta hilera de... No es nada difícil, es facilito. Nomás hay que acomodar los pedacitos, y luego ya se le ponen los ingredientes que le pone uno, y luego al final pues ya va la miel, que ya está hecha ya calientita. Es miel de abeja, es miel de piloncillo. De piloncillo. Mira, ya le pusimos una hilera, le vamos a poner queso. Aquí está. El queso de morón. En este caso, este, bueno, es el queso ranchero o queso de aro, ¿no? Me gusta con esta más bien, porque se desmorona fácil. Y luego, ¿qué más le vamos a poner? Cacahuate. Y luego le vamos a poner pasas. Y luego le vamos a poner mantequilla. ¿Cuánta mantequilla se le pone? Para esto, una barrita, porque tiene mejor sabor. Entonces, ahora enseguida vamos al coco. Yo veía cómo lo hacía mi mamá. Nomás que antes no había tanto ingrediente. Se le ponía nomás cacahuate y queso, y duraba en el bolillo, porque no había pan de este. Yo creo que a esta nos va a sobrar panes, ¿verdad? Yo pienso que sí. Pues bueno. Están más grandes que los del otro día. Es que el otro pan que traía el otro día es pan de encarnación de días. Está mejor que este, pero está. Y bueno, por ejemplo, ¿qué días lo preparaban siempre los viernes, verdad? O a veces hacían el jueves para comer el viernes. Los viernes de cuarenta, en la mañana que todas las personas lo hacían, ya que acababan de supecer, se ponían a hacer la capirotada, porque era como una tradición. Todo el mundo nomás queda con bolillos, o sea, una buena horita con este pan. Ahí está la segunda capa. Le vamos a poner sus cacahuates. Ajá. Le vamos a poner sus pasas. Sus pasas, cacahuates. Y coco. Ay, me faltó que ponerle queso primero. ¿Pero ese se le puede poner después, o no? Sí, se lo voy a poner, sí. No más que como con el queso tapa los hoyitos, se detienen las, se detienen las de estas. Todo lo que le vamos a poner. Ahora va la mantequilla. Ya le puse, me falta coco. Le falta el coco, ajá. Ahora ve, las chispas de colores y eso solo se le ponen hasta arriba, o...? Hasta arriba cuando ya, ya le ponen uno el dulce, porque si no se desbarata. Mmm. Y le pongo un poquito de coco, le pongo las bolitas y le pongo un poquito de coco. Esas son cosas que no le ponía antes mi abuelita, ¿verdad? No, no había, o nosotros llevaban a este, a ese señor que iba con tu papá, el patrón, que fue su patrón en México. Le encantaba. Ay, qué rico pastel sabe hacer, señor. Uy, eso desde hace, ¿sabe cuántos años? O sea, ya tiene años que... Hace muchos años, y ya me está quedando mejor, ¿eh? Que en ese tiempo. ¿Qué le pone? Y hasta le dijo a una de sus hijas, luego al ratito vino a visitar también. Pero ya no era cuaresma, ya no había cuaresma, era así. Capiota. Mi mamá la hacía en cazuela de barro, yo antes tenía cazuela de barro, pero se me quedó relleno ahí, le da mejor sabor también. Ahorita la voy a hacer con copete, porque luego al ponerle la miel, se baja. Ya cuando se baja le pongo las bolitas, en una cazuela más grande, pues se hace mejor, ¿verdad? Pero... No, pero pues para cuántas personas también, este... Para que quiera una cazuela más grande, para guardarlas es cuando se va a estar. Y una cazuela, pues bueno, dependiendo de las personas, ¿hay veces que le dura dos días, o tres días, o se acaba luego? Pues es que el comulete se lleva para guardar a Javier, y aquí éramos estas... Este hombre llevaba poquita para él, y esta mujer también, no debería que se viera. A ver, está. Entonces, pues, el siguiente día se acaba. Así que seguimos con el coco. Y luego ya que se baje le pongo las bolitas, yo le pongo su cojito, entonces se va a ir para abajo. Miel de con dulce de piloncillo. ¿Esa cómo la prepara? Es agua con canela. La pone uno a hervir, y luego ya que está hirviendo le pone uno como 800 gramos de dulce para nueve o diez panes. En dos litros de agua. Mira, aquí todavía no llega hasta arriba, a lo mejor me va a faltar. ¡Sobrajea! Sí, mira, se está hirviendo hasta arriba, ya lo hicimos. Le puse una vez y le daba buen sabor. Ya, pues, ya le pongo el coco. Mira, yo creo que ya con eso tiene. Aquí hay que estar hirviendo. Ah. Este rato. ¿Cómo sabe cuándo ya quedó bien? Cuando ve que ya se mojó. ¿Cuándo ya todo está remojado? Sí. Ya. Ya le bajé, ¿verdad? Para que no iba arrebatado. Ahí está bajito. Ya se le ponen sus cosas, se tapa. Yo creo que así ya, ¿verdad? Pues, ya se ve, ya se ve bien. Lo que estoy viendo de ese lado, la vamos a dar vuelta así. Para que no haya ocurrido, para que se revista toda la mantequilla. Le se volvía de todo lo que se bajó. O sea, ya se... Viendo que ya, este, la aguita se absorbió en el pan. La agua se absorbe en el pan. Y ya con eso sabemos que ya está, ¿verdad? Que ya está. Ok. Pues sí, ahí ya la apagamos. Ya la dejamos en el calorcito y ya. Lista la cosa. Mmm. ¿Se le gustó? Está rica. Deliciosa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!